Le pregunto a Fernando Ónega esta mañana por el anuncio del señor Torra de que no van a apoyar los presupuestos generales del Estado si no hay referéndum de autodeterminación que no lo va a ver. Si estamos ante el final de la legislatura entonces, Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. Pues deberíamos estarlo. Si los catalanes retiran su apoyo y los vascos amenazan con lo mismo si no hay nuevas transferencias, un gobierno de PSOE y Podemos no se sostiene. Una referencia más. Pedro Sánchez dijo en Nueva York que si los independentistas optaban por el conflicto, la legislatura estaba agotada. Por tanto, la hipótesis más razonable es suponer que esto se acaba y los partidos tienen que ponerse en modo elecciones si alguna vez dejaron de estarlo. Pero si se rebobina la rueda de prensa de Celá, no hay nada que quiera oler a urnas. Sánchez, que tiene discurso para una cosa y la contraria, pidió a sus ministros que aguantaran un año más y él no tiene ganas de marcharse y mucho menos derrotado. Aunque Torra cumpla su amenaza y aunque le resulte imposible aprobar una sola ley, Sánchez tratará de aguantar. Esos, o muy parecidos a esos, deben ser los cálculos que se hacen en Moncloa y en Ferraz. Pero, tal como están las cosas, querido Alsina, la caída de un gobierno es lo de menos. Se la repone y ya está. Lo inquietante es por qué a Torra le dio ese arrebato. Y solo hay una razón. Igual que Puigdemont se lanzó al monte cuando escuchó que desde la calle le llamaban traidor, Torra escuchó eso de desobediencia o dimisión y se fue por la pata abajo. Su pánico a la calle, que había calentado este bombero pirómano, le llevó a anunciar la ruptura. No es un ultimátum racional, es el ultimátum del pánico. Por lo tanto, todavía puede ser un farol. Hasta luego, Fernando. Hasta las ocho y media. Siete y veinte minutos, seis y veinte en Canarias. La sintonía de Onda Cero.